Aquí estamos en el Club Escudo. Hoy tenemos una charla especial porque nos acompaña Alfonso Romero. Alfonso Romero es un comerciante numismático, es autor de muchos libros. Su especialidad es la moneda antigua, el mundo clásico. Y luego, como autor de libros, yo que sepa que tengo tres suyos. Dos de ellos que escribió sobre la edad media castellana. La verdad es que son libros muy, muy interesantes. Y ahora me ha sorprendido con un pedazo de libro de Septimio Severo y de su numismática. Realmente me parece un libro muy bueno. Os lo comentaré con más detalle. Pero ahora lo que quiero es dejar paso a Alfonso Romero. Como veis, aúna muy bien el aspecto comercial de la numismática con sus aspectos históricos. Y en este caso nos vamos a centrar en Septimio Severo, que es un personajazo dentro de la historia de Roma. Así que, bueno, pues hecha esta introducción. Alfonso, pues te dejamos que hagas una pequeña charla y luego ya te hacemos preguntas. Bueno, buenas noches a todos, que ya nos hemos saludado. Bueno, os comento un poquillo. Yo lo que he querido con este libro es escribir una obra de numismática al estilo de lo que yo siempre he querido leer y que nunca he conseguido leer. Normalmente los libros de historia van por un lado, que cuentan la biografía de un personaje, un encarador en este caso. Y los libros de numismática suelen centrarse en las acuñaciones, todos los aspectos, diferentes tipos de metrología, peso, cabeza, iconografía, etc. Sin embargo, yo he querido un poco vincular ambos mundos, porque la numismática no deja de ser un reflejo de los hechos de un reinado, de los devenidos de un reinado. Entonces he querido relacionarlos, es decir, ir siguiendo los hechos históricos del reinado de Septimio Severo y buscar la forma, estudiar la forma en que las acuñaciones se vinculan con esos hechos. En principio la idea del libro era esa. Sin embargo, luego me di cuenta que también las acuñaciones permitían arrojar luz sobre espacios o momentos puntuales, momentos de esos hechos, que no estaban demasiado claros en las crónicas ni en la epigrafía. De tal manera que al final se consigue una unión íntima entre ambos conceptos. Así que, ¿cómo lo ha distribuido el libro? Ha ido contando año a año del reinado de Septimio Severo, todo lo que él, digamos, hacía. Es un reinado además muy rico, es un reinado bastante largo, con muchas, digamos, campañas militares, un reinado bastante prolífico en hechos históricos. Y luego, estudiar, digamos, las acuñaciones que se pudieran datar en esa época, vincularlas, explicarlas por qué tales acuñaciones tienen un sentido, por qué las acuñaron la ceca de Roma o la ceca de Oriquea o la ceca de Mesa, por qué encajaban dentro de lo que estaba sucediendo en ese momento. Y, al vincular eso, digamos, consigues una imagen enorme de lo que es el reinado. Y además, te permite además saber perfectamente qué tipo de monedas son más raras. Te permite estar, digamos, más empapado de ese tipo de numismática, de ese tipo de acuñaciones de esa época. No sé, hace que saborees mucho más la numismática de ese periodo. A mí me gustaría, digamos, poder leer más libros de esos. Poder, por ejemplo, que alguien sacara uno de Trajano o de Adriano y que yo pudiera ir, digamos, explicando por qué se saca tal reverso, por qué se escoge ese reverso, qué hecho histórico refrendaba ese reverso, justificaba ese reverso. Eso es lo que he intentado en este libro. Entonces, no es un catálogo, no es muy útil si se quiere decir, no, yo quiero, tengo un reverso y quiero saber de qué época es. Pues, a ver, Bajaron-Talric y ya está. Más sencillo, mira, reverso tal y titulatura tal y lo buscas en el rey. Es más fácil. Pero esto, digamos, si quieres empaparte de verdad de numismática pura vinculada, digamos, a cómo se vincula con la parte histórica de un reinado, en mi opinión, es ideal. Esa es un poco la idea. Luego, pues, bueno, puedo contaros un poquito. Por ejemplo, hay dos serían, en este caso serían, está dividido en dos partes, pero que no están separadas. Es decir, que van compartidas. Por ejemplo, una dualidad de capítulos sería, por ejemplo, el año 203, los sucesos. Por ejemplo, el retorno a Roma del emperador, campaña, por ejemplo, en la Galia, algo por el estilo. Y entonces, miras las acuñaciones de ese periodo y te das cuenta que sí, que efectivamente están relacionadas con retornos, están relacionadas con peticiones de paz, están relacionadas con peticiones a salud del emperador. Cuando el emperador está en campaña, pues hay riesgo de que pierda su salud. O relacionadas con el deseo del pueblo romano de que vuelva con un éxito, retorne a Roma con felicidad, es decir, fortuna reducir, vas viendo y dices, es que todo encaja, encaja perfectamente, encaja perfectamente. Y luego hay otros reversos que dan información que no figura en las crónicas. Hay viajes a África que no figura en las crónicas en ninguna parte. Sin embargo, las monedas te lo indican. Yo digo que es, en mi opinión, es como la numismática debería ser tratada. Más como un vehículo para comprender mejor la historia. No tanto como una ciencia aislada. Yo la numismática la disfruto más cuando se mezcla con la historia, incluso con la arqueología. No tanto como una ciencia aislada. Un poquillo lo que quería comentaros. Vale. ¿Y qué tipo de cosas te das cuenta? O sea, ¿qué tiene una moneda para que a ti te dé pistas de que Iseptimio Severo hizo un viaje a África? A ver, si por ejemplo aparece un reverso con África, eso desde luego no es evidente, divinidades relacionadas con África, divinidades relacionadas con África, habla de un retorno, de un deseo de un retorno, un adventus. Todo eso te da esa idea de que probablemente estuvo en África si tiene. Y ahí, por ejemplo, concretamente hay un viaje a África que se sospecha que hizo un segundo viaje a África porque las monedas lo indican. No se sabe, en las crónicas no figura mencionado, sino que se sospecha que existió ese segundo viaje a África. Luego, además también las monedas, lo bueno de las monedas de Iseptimio Severo es que tienen muchos elementos de adaptación. No todas, hay de todo lo que figura en el RIC, que yo he pasado bastante en el RIC 4.1, hay muchas que no tienen elementos de adaptación, pero muchas sí lo tienen y eso ayuda mucho también a trabajar, digamos, a hacer el libro. Normalmente se pueden datar por la tribunicia potestate, la potestad tribunicia, el consulado y el imperio. Y gracias a eso, desde luego, se permite, digamos, ajustar muchísimo en el tiempo las emisiones y que encajen perfectamente con los hechos históricos. ¿Y esto es algo propio de este reinado o que se da, o sea, o es, no sé si propio o más intenso en este reinado o también ocurre en otros? Porque el reinado de Iseptimio Severo, sobre todo en los primeros 193 al 200, un poco antes del 209, por ahí, es muy prolífico en hechos históricos. Y cada vez, por ejemplo, que había una campaña, y en la propia campaña hubo una victoria concreta, los soldados celebraban mediante una exclamación al emperador, le llamaban Imperator. Eso era un imperio. Y eso quiere, por ejemplo, normalmente cuando le aclaman por primera vez, cuando no era Imperator, es el primer imperio. Y aparece la moneda Iseptimio Severo, aunque eso puede indicar que es emperador, pero también indica que ha recibido el imperio. Y cuando es ese primer imperio no se pone Iseptimio, sino que se pone Iseptimio. Si me hago cuando lo han vuelto a aclamar en alguna parte, es Iseptimio Severo. Claro, es bastante fácil conseguir esclarecer cuándo lo aclaman, porque si, por ejemplo, ha habido una campaña y ha tenido una victoria, ahí se ve claramente que es el IMP II. Si luego, tres meses después, consigue otra victoria en la misma campaña, es el IMP III. Y de esa manera, digamos, es muy fácil tanto datar las monedas como vincularlas con su reinado. Ya digo que es muy interesante porque Iseptimio Severo dan muchísimo juego para eso. Otros dan menos porque han tenido menos actividad militar. Sobre todo las separaciones imperiales están relacionadas con actividad militar. Otros emperadores, pues a lo mejor Adriano, Adriano, por ejemplo, se movió mucho, viajaba mucho, pero no tenía tanta actividad militar y no daba tanto juego a que se movieran, digamos, los espíritus en la titulatura. Pero, y otro tipo de reverso, porque decías lo de las dentus o tal, esa idea de la, bueno, que era una plegaria para la llegada del emperador, ¿ese también se da con otro tipo de emperadores? Sí, se da, se da. Muchas veces los reversos, muchos de los reversos de Eseptimio no son, no son los deditos. Son reversos que pueden estar en Adriano, Marco Aurelio o, sí, normalmente, normalmente, sobre todo en Adriano, Marco Aurelio, Trazano, porque Eseptimio Severo tenía mucho interés en que fuera a vincularse con la familia de Torina. Cuando digo familia, no fueron familia, eran los emperadores adoptivos, que eran familias, se adaptaban unos a otros y eran como los emperadores antoninos, pero bueno, no son familia unos de otros, familia biológica. Pero él sí estaba muy interesado en vincularse de la misma manera, como que él era el sucesor de los antoninos. Él, como si fuera un antonino más, de hecho, hasta su hijo, le cambió el nombre de Basiano, que es como Caracalla se llamaba originalmente Basiano, le cambió el nombre por Antonino, como diciendo, es que tú también eres un antonino. Entonces, claro, es muy habitual que los reversos de alguna manera los copie, o los vuelva a acuñar, de Marco Aurelio y de Adriano y de Trazano. Y de éditos hay también, pero bastante menos. Vale. Bueno, decías que tú querías leer más sobre, más libros así, que no hay más libros así, así que te va a tocar a ti escribirlos. ¿Qué otros? De hacer, supongo. Daría miga, Daría miga, Trazano. Tiene que ser un emperador que haya mucha información también sobre él. Es decir, un emperador que esté, haya biografía buena sobre él, y para que haya buena biografía es un emperador, tiene que haber buenas fuentes clásicas y buena epigrafía. O al menos una de... Si hay buenas fuentes clásicas, bueno, no hay fuentes de epigrafía. Pero cuando las fuentes clásicas fallan un poco, que la epigrafía compense. Y que hayan encontrado muchos epígrafes, esas excavaciones, que aporten información, que aporten datos. Y Trazano, hasta donde ellos existiría, está bastante documentada su vida. Eso permitiría relacionar bien sus acuñaciones. Claro, los otros emperadores, si uno quiere hacer, quiere hacer esto mismo, voy a desarrollarlo, por eso que sé, sobre Carino. Porque Carino no hay información sobre él. Realmente, los reversos, no vas a poder saber muy bien encajarlos en su historia, porque no tiene... Su historia es poco conocida. O sea, en el caso de Steve Severo, se da la fortuna de la circunstancia de que hay una obra clásica de Anthony Birley, que es una biografía sobre él. Y, digamos, el estudio histórico es muy completo. Permite el abordaje mucho mejor. Yo no soy historiador, yo no estoy capacitado para hacer una historia, digamos, hacer una historia académica de Trajano, de Adriano. Yo no tengo cualificación para ello. Y hace falta que ya esté escrita. Como Marco Aurelio la tiene escrita por Limo Birley. Marco Aurelio realmente sería, no digo sencillo, pero sería abordable el hacer un libro similar a este con Marco Aurelio. ¿Y de los posteriores, tipo Diocleciano o Constantino? O sea, estos grandes, grandes... No lo creo. Hay ahí muy poca información. Hay muy poca información. Aparte que también el Bajo Imperio es una moneda totalmente estatal. El Bajo Imperio no pretende aportar demasiada información sobre los hechos históricos. Los Bajo Imperio son unos cuantos reversos. Las cabezas suelen ser bastante homogéneas. Hay gente que dice, es que este es más similar, no es este es el Bajo Imperio. Es decir, realmente son todos los mismos. Son cabezas del emperador como un icono. Realmente no le hacía falta que el usuario reconociera al emperador si le viera por la calle con solo mirar la moneda. Sin embargo, un trajano sí. Si tú ves andando un trajano por la calle y tienes la moneda, ves que es el mismo. Pero eso sí se ve. Pero el Bajo Imperio no permite eso porque no... Es una moneda con otra filosofía totalmente distinta. Es una moneda que sí que es un tipo de moneda que se tiene que abordar desde un punto de vista neumático puro. Metrología, dispersión, cecas. No lo puedes vincular mucho con su historia. Eso es interesante, sí. Ahí porque yo siempre he abogado por esto, que la reforma estatal que hizo, si lo llamamos así, Diocleciano, y que luego continuó Constantino, hace que el Estado pase de ser algo más personalista, como sería en el siglo I, II, III, a una cosa más abstracta. Sí. Donde hay... Entonces, claro, las monedas reflejan esa idea. Es que las monedas, cada diócesis tiene su propia ceca, y no es casualidad que haya nuevas cecas, ¿no? Es que cada diócesis tiene su ceca para proporcionar monedas a su diócesis. Que luego se salgan de la frontera, de la diócesis y tal, pero cada diócesis es una moneda muy estatal, muy estatal. No es ceca de Roma, como el principio y tal, no, no. Diferente. Diferente totalmente. Ojo imperio y el imperio no se parecen, ¿no? Hay imperio romano, pero a nivel espiritual, a nivel ideológico, son estados, son, digamos, entes bastante distintos. Sí, eso es curioso también, ¿verdad? Porque siempre se pone... A lo mejor me estoy siguiendo un poquito del tema, pero siempre se pone la frontera como cuando ya el imperio romano occidental, digamos, cayó. Pero a lo mejor la frontera más lógica sería justamente en estas reformas de Diocleciano y Constantino. Sí, ahí cambia, cambia, es un estado distinto, es un estado más de tipo oriental. El estado romano anterior es un estado más occidental, más caracterizado por, por lo que hablamos, por un príncipe, el primus interparis, el emperador no deja de ser un ciudadano más, el principal, el primus interparis, pero un ciudadano más. Sin embargo, eso cambia mucho en el bajo imperio y el emperador pasa a ser una especie de representación de la divinidad o de representación de la estatalidad, es un ente supremo, un ente superior, muy superior, digo, a años luz del ciudadano medio, es decir, en paralelo cómo funcionaba el mundo oriental, cómo funcionaba el mundo oriental, el mundo persa, el mundo helenístico también, el mundo helenístico allá va a estar río, está muy influenciado, se nota que está muy influenciado. Se nota que además que el centro grado del imperio se ha desplazado a oriente, el centro grado del imperio que en sus primeros hasta siglos 3, o 3, está en el vasculado occidente, luego se desplace a oriente, de hecho, las provincias occidentales, España es una de ellas y Galia la otra, declinan bastante en esta época, declinan bastante porque se ha desplazado el centro de gravedad hacia oriente, el estado más oriental, o son los orientalicantes. Oye, ¿y otros miembros de la familia Severa? Porque Caracala también sería una biografía muy, muy buena y hay mucha información. Sí, Caracala, en lo que es el libro mío, sale Caracala, Jeta, Prautila y Domna. Lo que son durante la vida de Steve Severo hay muchas comunidades sobre Caracala, y eso aparece igual porque evidentemente son las comunidades de Steve Severo, aunque no son cada él, pero son de su época. Luego ya, él solo, el regreso de Caracala está peor documentado y tampoco es tan rico en hechos y es más corto. Y además, es más soso porque es solo él, es solo él ya de adulto, es una, digamos, una acuñación más monótona. Tiene reversos curiosos, sin duda, pero no da tanto juego como es el timio. Porque es el timio, claro, ahí lo que hablamos, hay varias secas, hay tres secas a veces trabajando a la vez, en el número cuatro. Hay varios personajes, los personajes evolucionan, porque claro, todos, al principio Caracala es un niño y cuando ya las últimas acuñaciones tiene prácticamente el busto del adulto, o no hay mucha diferencia con un Caracala del 210, su cara es verdad que está como es infantil, se nota que ordenó que cuando ya era su propia moneda le pusieron otro rostro más adulto, pero es parecido, digamos, da mucho juego, es un reinado que da mucho juego para hacer un libro de esto. Uno de Caracala se podría hacer también, pero ya sería un trabajo más modesto porque es que no da para más, el personaje no da para más. Vale, más preguntas por ahí porque si no parece que estoy hablando yo solo, seguro que gusta. Sí, yo tengo dos preguntas, pueden ser un poco extensas. Una es, siendo una obra tan especializada en un periodo tan concreto, es, ¿qué fuentes principales has utilizado para elaborar el trabajo? Y la otra es, ¿qué metodología has utilizado en esa obra? Vale, las fuentes que he utilizado, Birley, de cara, digamos, a lo que es la parte histórica, pero tampoco he abusado de apoyarme en Birley, es decir, sobre todo he estado con Herodiano y Dion Casio. Y algo de la historia me gusta, aunque menos, porque la historia me gusta es sabido que no es muy de enfiar lo que dice, a veces es fantasiosa, yo no estoy muy cualificado para distinguir una cosa de otra, por lo cual no me quería meter ahí. Herodiano y Dion Casio sí funcionan bastante bien, la verdad. Yo me he basado sobre todo en ello. Lo que pasa es que hay muchas partes del libro de Birley que están apoyadas en bibliografía, en bibliografía, en estudios, en otros estudios, es más sólido, yo no tengo posibilidad de decir que no estoy cualificado para esto, entonces me ha apoyado también en eso. Eso por la parte histórica. Y luego, por la parte numismática, pues sobre todo el RIC, el RIC, y digamos, pues ya luego todos los demás, SIR, COEN, monografías, artículos, hay muchas cosas, hay mucho, está muy fragmentado, pero hay muchos artículos más o menos extensos en que hablan de diferentes acuñaciones, periodos, pues te explican como digamos el arco de Sestimio en Roma, las manifestaciones que tiene la numismática, digamos, hay muchos ya trabajos atomizados que hablan de la numismática Sestimio Severo. No hay ninguna valoración uniforme, esa sería la primera, pero hay mucho trabajo... Alfonso, te iba a preguntar sobre el libro de Gil, que veo que lo has citado en el libro, o sea, es que sí que es un libro que trata más como por fecha, intenta como dar un orden cronológico todo lo que pone en el RIC. Sí, pasa que es que el problema del RIC es que, bueno, el problema de la acuñación de Sestimio Severo, tendría que faltar un poco contestar a la otra pregunta, pero la también. El problema de la acuñación de Sestimio Severo es que hay muchas que sí se pueden datar fácilmente, porque te dirían algún dato. Pero hay otras que sin un estudio profundo no las puedes datar, porque realmente no pone nada. No pone Severus Pius, por ejemplo, y luego te pone Virtus, algo que eso no pone nada. Eso tienes que datarlo vinculándolo con paralelos que existen datados o el tipo de busto o que la cronografía de Reverso encaje con un motivo histórico en concreto que digamos sea compatible con el tipo de busto, es decir, que no tendría sentido que un tipo de busto tardío lo relacionáramos con un histórico temprano. Entonces, claro, todo eso, yo esa parte de Hill no sé hasta dónde ha profundizado en eso, esa parte no la ha seguido mucho. Digamos, no todos los he sacado toda la información, esa gran información que yo me podía digamos interesar en algún momento. Hay cosas que yo tampoco estaba muy de acuerdo. Con el propio Rick muchas cosas no estoy de acuerdo. Hay veces que el Rick en mi opinión se equivoca y lo pongo en el libro. Y el Rick no, esto que dice no tiene mucho sentido porque luego te dice una moneda común y no hay manera de encontrarla en una foto de ninguna parte y una moneda común no es fácil de encontrar. Lo estudias un poco y da la sensación de que haya algún error. Ya digo que hacer una cronología de Septimius Severo según qué partes es relativamente complicado. Y para terminar la otra pregunta que me habían hecho sobre la metodología, la metodología sobre todo ha sido hacer, digamos, primero escribía la parte histórica la parte histórica y luego intentaba encajar los hechos, las acuñaciones datables en ellas y las no datables intentar vincularlas sobre todo a las monedas datables. Es decir, por ejemplo, a ver si me explico, vamos a suponer alguno que aparezca una galera que dice Adventus Autis. Adventus Autis pues bueno, más o menos indica un retorno a Roma, bueno, ya te da un dato, pero más o menos si el tipo de busto sería un busto datable entre 203 y 208 o bueno, si es un retorno a Roma, si ha habido un retorno a Roma solo tienes más vista, si son dos, bueno, te da de pistas, pero imaginemos que hay uno datable, un sexterce datable con el adventus Autis que te dice la tribulicia podestate, pues ahí ya tienes, ahí ya lo puedes encajar cronológicamente. He intentado que, digamos, todo el edificio encaje, que no encaje con las diferentes pistas, encaje, que no se desmorone, que esa es la metodología que he usado, que una persona que haga el esfuerzo de decir por qué este tío ha dado esta datación, vea que realmente tiene una justificación que se explica en el libro por qué hay pistas suficientes para adaptarlo en ese momento. A nivel, yo digo histórico, el trabajo es más divulgativo, no sigue una metodología más científica, es más divulgativo, es seguir a Birley y por los demás, Herodiano y Dioncasio, muchas veces no hacía falta ni seguir a Birley, pasaba con Herodiano y Dioncasio, incluso a veces hasta lo transcribo, porque es que queda más, está bonito de alguna forma. y la parte científica es más divulgativa, la científica histórica es más divulgativa, donde hay más aporte, por mi parte, es la parte no misma, donde yo creo que eso estaba poco trabajado, el diseccionar bien la moneda de Estimio y su adaptación y su relación con los hechos temporalizar la moneda. Sí, sí, y temporalizarla y vincularla con los hechos, es que eso ya digo, no es muy habitual, no es muy habitual, no se suele ver en los trabajos de unimática una vinculación con los hechos. No. No, a ver, no se va nunca, obviamente, pero no masivamente, como mínimo, no masivamente. Yo no me he metido, por ejemplo, mucho en pesos, en dispersiones de pesos, algo sí, a ver, si varía el contenido de plata, hay un motivo por el que varía el contenido de plata, porque hay unas, campañas militares masivas, Estimio necesita mucho dinero para movilizar ese número de legiones, para poder batir el Imperio Parto, para poder batir a Cruz de Albino, a Percior Néjer, claro, el que no necesita mucho efectivo y tiene que bajar la ley de la moneda para tener más dinero, pero ves, saco con la acción que ha bajado la ley de la moneda porque hay un motivo de mucho peso. Si hubiera sido una bajada general, no es en lo que me meto tanto yo, no es tanto en unimática pura y desde luego no me meto en pesos y todo eso, no, eso no. Bueno, yo quiero también hacer una pregunta sobre, se me escucha doble un poco, ¿no? Ahora no. Sobre el tema del concepto como tal del libro, porque, bueno, yo cuando lo vi por primera vez, cuando me llegó a casa y lo abrí, me pareció curioso eso de mezclar historia con monedas así tan juntos, me parece un, en eso, eso, sinceramente, me parece la gran innovación del libro porque eso no es una cosa que se vea mucho en las publicaciones de numismáticas, bueno, es decir que prácticamente me parece una invención tuya, no sé si tú conoces algún ejemplo de otra persona que me haya hecho el tema. Yo eso es lo que he echado de menos siempre, por eso, voy a escribir algo que es lo que yo querría leer. Y con eso, respondes un poco a mi pregunta porque yo te iba a preguntar si eso lo has hecho por una preferencia tuya o porque intentas un poco como hacer de, es decir, reivindicar esto, ¿no? En plan que después venga otro, darle la idea a otro para que venga. De una manera así, es lo que yo quiero leer, me encantaría, a ver, yo si sacan este mismo libro y pone Trajano, Reynado de Acuñaciones, me falta tiempo para comprarlo, me falta tiempo porque me encanta, es que así es como, luego a la hora de coleccionar es mucho más divertido coleccionar, en mi opinión. Yo ahora mismo sé mucho más estilo severo que antes, es mucho más divertido porque sabes encajar perfectamente en un momento histórico, no sabes por qué en el reverso, le digo, es mucho más divertido el coleccionismo, así a mí el coleccionismo de monedas es muy basado mucho en aspectos ácidos estadísticos, no digo que me aburre, pero un poco sí, a mí me gusta más la historia, aun siendo numérico profesional, me gusta más la historia de la arqueología, no digo la arqueología como objeto, sino la arqueología de lo que es un ruina y otras cosas, me gusta más que la numismática desde un punto de vista estadístico, la numética estadística se me ha aburrido un poquito, a mí. Numismática estadística quiere decir cuando hablas de pesos, metrología... Gráficas ahí hechas en Excel, ahí dispersiones de pesos, dispersiones de hallazgos de la ceca de Treveri en el imperio y termina ahí con su uso más oscuro aquí, a ver, que todo tiene su valor académico y científico, que yo no lo quito, lo quito, para mí me aburre. No me aburre mucho, pero si alguien me habla de, por ejemplo, lo que hablamos, como, no sé, tal reverso de cualquier emperador, cómo se vincula con su reinado, todo, a mí me parece mucho más interesante. Por ejemplo, ahí hay un reverso de Geta muy interesante y que aparece él seguido de dos caballeros, seguido de dos caballeros, no se tiene muy claro quién, al principio no se sabe ni quiénes son, son tres figuras, se puede decir, mira, su estibio, garacala y Geta, tal, pero no, lees en un artículo por ahí cómo lo vinculan perfectamente, cómo lo vinculan con el desfile de los júvenes, a lo mejor muy bien, de los júvenes, como de los jóvenes de alto nivel y es verdad que, te das cuenta de que sí, es cierto, que los mejores conservados, mejor conservados, el caballero que va adelante aparece con un nimbo, lo que quiere decir que es un personaje de más calidad y los de detrás son los otros dos caballeros, digamos, traducción, es Geta presidiendo el desfile de los júvenes, de la juventud, de la juventud de élite en un contexto de entrada de ejercicio en Roma, claro, te manda directo un hecho histórico, te manda directo un reverso que te manda directo un hecho histórico, mientras que si son solo tres figuras, a derecha, no sé, eso es demasiado, me aburre más. No sé. Ya, pero bueno, también me parecía el tema interesante porque al final lo que busca el numismático en un principio cuando empiezas sobre todo a coleccionar lo que buscas es un catálogo, a lo mejor lo que buscas una tabla, un RIC, lo que buscas realmente es un RIC. Por eso ya tiene ese RIC. Claro, tampoco tiene sentido ponerse a hacer catálogos así porque ya está el RIC, hombre, que el RIC tiene mucho que mejorar, pero también, a veces es que no... Lo puedes hacer más bonito, con fotos, lo puedes hacer más agradable. Pero también hay muchos artículos, también está Gil, están otros autores que ya se han encargado de mejorar el RIC, ¿sabes? También... Sí, a ver, yo no he pretendido eso, aunque eso evidentemente es necesario, muy necesario, porque si un catálogo, pues oye, no vas perdido totalmente, vas como, yo qué sé, como uno en el siglo XX, perdido. Yo también tengo que decir una cosa del libro y es que me resulta divertido de leer, o sea, me resulta agradable, no es una cosa así tostón que dices, bueno, o sea, no es un libro de consulta al uso, lo tengo, tengo mil libros de consulta aquí en la estantería, ¿no? Que lo agarras y dices, pues tengo que encontrar tal información, pues lo agarras, buscas la información, lo entiendes, lo cierro, en mi caso escribo el artículo y se acabó, ¿sabes? Y aquí es un libro que se puede leer de principio a fin y eso, digamos, y contento, ¿no? No diciendo joque tostón. Eso también lo puedo decir lo mismo de los otros libros que escribió Alfonso, o sea, que, bueno, son libros de divulgación en ese otro caso medieval, pero que también, esos son más narrativos, ¿no? Pero son agradables, son a la vez de rigurosos, bueno, Yo concibo cualquier obra del tipo que sea de esa manera, no estoy muy de acuerdo con que para hacer una obra académicamente solvente tenga que ser aburrida, como condición sine qua non, no estoy de acuerdo con eso, en mi opinión, a lo mejor yo no soy académico, por lo cual a lo mejor hablo de más, hablo de más, pero hay veces que lees libros, hay veces, yo he oído algunas ponencias de algunos que han sido coleccionistas, luego se han hecho asuntos académicos y, ojolín, les entra en unas ínfulas, un lenguaje rebuscado, rechorcido, porque a mí eso no creo que sea exitoso, no sé, a lo mejor para que te den una catedral no sé dónde, un profesor o profesor adjunto puede valer, pero de luego si un día quieres vender libros, quieres convertirte en alguien que publique, no, no, yo creo que esto, en mi opinión, sería más el camino, aunque sea para un trabajo más académico, pero algo un poquito más digerible. Bueno, yo ahí no estoy del todo de acuerdo, Alfonso, yo soy académico, o sea, me voy a pasar, digamos, soy científico, mis artículos científicos no hay quien se los lea, o sea, eso es un aburrimiento de principio a fin, o sea, a nadie le he dicho y eché un vistazo a mis artículos, salvo que sea un profesional dedicado al mismo campo en el que yo me dedicaba, en ese caso sí. Si quieras un libro divulgativo, tendrías que esforzarte en que el lenguaje fuera de otra manera, es lo que yo quiero decir. Claro, una cosa es que tú te dirijas al público en general, entonces hay que hacerlo efectivamente divertido, atractivo y agradable, otra cosa es que te dirijas a un público súper especializado donde a lo mejor tienes 30 lectores en el mundo entero. Está claro, pero sobre el libro de Midley que os he dicho, el libro de Sétimo Soledad de Anthony Midley es muy agradable de leer, a ver, no es que te esté contando bromas, no, pero es agradable de leer, está bien escrito, no es aburrido, está bien, es un libro de historia pero que te detiene, se nota que él es alguien que aparte de tener una fuerza de formación académica haber hecho un estudio profundísimo de Sétimo se ha forzado en que el libro se ha digerido. Se ha forzado, yo creo que eso para mí es muy necesario. ¿Alguna pregunta más por aquí, por el libro, por Caracala? Digo por Caracala, por Sétimo Severo o Caracala. Lo que sea. Yo tengo otra pregunta, ¿has podido detectar influencia oriental sobre las monedas? Pues, no estoy pensando, pero no, es muy continuista, es muy continuista. No, a mí, hay acumulaciones orientales, es decir, cerca de Mesa, cerca de los riquedos, son cecas orientales, pero, pero, sí, aunque el estilo, sí que es verdad que el estilo de esas cecas, el arte, es oriental, pero lo que es la iconografía es romana, es romana, no, es una época todavía muy temprana y no, al menos en la numismática no se ve demasiada influencia. A ver, puede aparecer dioses, puede aparecer Serapis, Serapis, pues, normal que aparezca él porque era muy devoto de él. Serapis, de alguna manera, es unión oriental, no es africano, pero bueno, africano oriental, de Egipto. Hay cierto orientalismo, pero no, es más a nivel, pues digo, deidades, cosas relacionadas con Septimio porque era norteafricano, pero no, lo que es permeada, permeada de orientalismo la monismática, no, no es una monismática romana, típica, como puede ser la de Trajano o de Anerva o de Domitiano, o de esos, no, en ese aspecto es occidental, es occidental, es romana, romana, romana promedio. ¿Más por ahí? Bueno, yo también tenía otra pregunta que ya es de toque personal, Alfonso, tú y entonces a ti con lo que te gusta ir a visitar ruinas en lugares por ahí, el siguiente viaje que puedas será por Turquía de nuevo o te vas a ir a Alemania y Magna. No, Alemania y Magna es peligroso esa zona. A ver, a mí me gustan los viajes de arqueología, a mí me gusta llegar a tirar un coche en el aeropuerto, llevarme yo ya más o menos mis mapitas y mis rutas y mis cosas e irme ahí a la aventura. Claro, Turquía se puede hacer porque Turquía, bueno, es más fiero el león que él lo pinta, ¿no? Es más fiero el león que él lo pinta. O sea, Turquía es un país normal dentro de que cabe, metes sus cositas y tienes pues ahí la mueda, En la minarete, sí, pero es un país normal que si tú quieres, tienes hambre, te pasas o en ella te compras un chocolate. Un poco así, tiene un aire así antiguo, antiguo quiero decir, es como España en los 80 o 90, un poco cutre, pero cutre, no moruno, cutre, más, no sé si me explico, no es como ir por barruesco, cutre, pero es un sitio normal y corriente, claro, en Libia, pues hacer eso, coges un coche e irse por Libia, pues no sé hasta qué punto eso es seguro, no sé hasta qué punto es seguro, en Turquía sí es seguro, en Turquía no pasa nada. Entonces, Turquía es muy buen sitio para hacer eso, tiene unas ruinas espectaculares, pero de morirte, además, ruinas, perdidas en medio del monte, que no va ni Dios, no estamos hablando de un Éfeso, pues un Éfeso, pues hombre, tiende a haber siempre bastante gente, turista, pero estamos hablando de ruinas, que en cualquier país sería la principal ruina del país y se aparecería en toda la guía de viajes, pues la tienes perdida por ahí tirada, yo digo, tirada no, más o menos está condicionada en un país y tal, pero vamos, que estás tú y tú y están además y se nota claramente que por ahí no va a ir casi nadie nunca y así tienes decenas y decenas de yacimientos, claro, para alguien que le gusta esto, Turquía es increíble, está menos castigada, las ruinas están mucho menos castigadas que en otros lugares, por el devenir histórico de Turquía, de Asia Menor, concretamente, a posterior al fin del clasicismo, la mentalidad musulmana no ha sido tanto de asentarse en lugares antiguos, la mentalidad musulmana normalmente deja a un lado el lugar antiguo, no le interesa, le considera, digamos, contaminado, lo considera impuro, no le interesa y funda su nuevo hábitat a una mayor o menor distancia del lugar antiguo, eso pues ayuda a la preservación del lugar antiguo, sobre todo si luego por alguna razón no lo han carnivalizado demasiado, porque estaba muy lejos, porque estaba en una montaña y claro, no es lo mismo que esté al ladito que esté en una montaña, cuesta más estar en la piedra, si luego, si se ha cumplido, se ha dado la situación de que no lo han carnivalizado en mucho el material y además lo han abandonado porque no quieren estar ahí porque les parece, ya digo, impuro, traerá como resultado una ciudad de media mucho mejor conservada que puede estar en un occidente donde las ciudades antiguas, las ciudades modernas se sientan encima de las antiguas y eso evidentemente hace que hayan quedado unos restos mínimos, unos restos mínimos. En España, por ejemplo, esa dualidad entre el lugar antiguo y el lugar moderno también se da mucho en el mundo islámico, por ejemplo, Bilbilis y Karatayud es un ejemplo muy claro, Bilbilis es la ciudad antigua, cuando estaría más o menos poblada, poco me imagino, pero más o menos poblada cuando la ocupan los musulmanes, alguien quedaría por allí, pero eso bien también no quieren quedarse, la abandonan y fundan Karatayud cerca, pero la fundan porque no quieren estar en ese lugar y esa dualidad es muy frecuente en el mundo hispano, hay muchas ciudades que son, que tienen su, cerca de la ciudad moderna están las ruinas de la antigua, sin embargo, si os fijáis en Italia, en Francia, en propia Grecia, en otros provincias del imperio, no pasa, normalmente la ciudad moderna está encima de la antigua, eso pasa más en España porque ha habido un asentamiento musulmán y desde luego en el norte de África, no me preocupo que esta ley es más nada así, porque evidentemente cuando la ocuparon, se la quitaron a los bizantinos, los musulmanes, los omeyas, se la quitaron a los bizantinos y no creían que sea, ahí no sé si se quisieron quedar, hombre, ya estaría decadente la ciudad, evidentemente, ya estaría decadente y tal, difícil de mantener, pero encima no se querían quedar en esos sitios, por lo cual, fundaría otra ciudad cerca que habrá llegado más o menos y la otra, si no la han carnavalizado, pues ha quedado fosilizada, claro, y un día pues se los da increíble. Volubilis, 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 es una ciudad más importante, pero volubilis, volubilis, es una ciudad más importante, es una ciudad más importante, sin embargo, tiene unos restos que ya los querrían, vamos, en España, digamos, no hay ese nivel de restos, porque en Mérida está muy reconstruido en el teatro, en el fiteatro, ves fotografías antiguas y está muy destruido, en el fiteatro, en el teatro de Mérida está muy destruido, está excavado y recolocado todo y, bueno, con mayor o menor éxito, se nota, como son también una restauración muy antigua, también tiene su pátina, no es lo mismo una restauración desde hace 10 años que cerca de 100 que tiene esa, claro, evidentemente, eso, ya las mismas ruinas han cogido, la misma restauración ha cogido cierta pátina, no sé, pero una ciudad de provincias puras como Bolubilis, pues tiene un grado de conservación muy superior al que sería de esperar en un lugar occidental, pero claro, allí sí, allí sí, hay mucho por descubrir, el mundo islámico del mundo clásico es donde está lo más gordo y lo más bonito de ver, eso está claro, vamos, está clarísimo, eso, lo que digo, hay muchas personas que a Turquía no quieren ir tampoco, yo entiendo yo entiendo que de respeto y de evangelia no sé si lo entiendo y yo tampoco, pero a Turquía de verdad que no es peligroso, no a Turquía es, pero digo, porque no es muy, porque vas al baño pues es el agujero en el suelo, y claro, no, está muy limpio, yo le digo, yo me recuerda cuando iba por la zona de mi pueblo, a los 80, a los 90, cuando era joven, me recuerda, me lo recuerda el aire, el aire me lo recuerda a las casas, con poco cuidado a las seis ventanas pues está caído el 10, pero fuera de eso, es muy parecido a España en esa época y el ambiente, vamos, no es muy, no es un entorno islámico que se diga es que estoy en medio de Argelia, no, 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 es un entorno occidental en unos 60% occidental y luego unos 70 y un 30% islámico, pero un 70% occidental, occidental y mediterráneo, pero occidental, estoy a cabo, merece la pena mucho. Bueno, yo si no paso a temas ya más de mercado numismático, sin más preguntas por ahí, porque bueno, aquí la primera cuestión, Alfonso, es que bueno, tú eres, con cariño te lo digo, tú eres un friki por necesidad, o sea, que es que a ti se ve que te gusta y que te apasiona, ¿no? El aprender sobre todo estos temas, especialmente del Imperio Romano, que entiendo que dentro del mundo clásico es lo que más trabajas. Sí, un mundo griego, bueno, ahora trabajo también un mundo griego también, que yo, como yo digo, yo fui a Turquía buscando Roma y encontré Grecia. Ah, mira tú. Sí, 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 sí. Bueno, pero la pregunta es, ¿este conocimiento que tienes, qué te aporta comercialmente, o si lo ves importante o crítico comercialmente? Hombre, a ver, hay muchas personas que hacen preguntas, quieren saber, no sé, un reverso, quieren saber el acto de lo gótico, quieren saber, quieren saber, quieren ubicar, quieren encuadrar esa moneda en el mundo romano. Entonces, tú tienes que estar, yo entiendo que un comerciante tiene que estar cualificado para explicar eso, tienes que explicar por qué un clodio gótico tiene el aspecto que tiene la moneda sin plata, tienes que saberlo, encuadrar dentro de la historia del Imperio Romano, tienes que explicar por qué los primeros folis son plateados, porque el Estado Romano intenta eliminar el sistema metodológico antiguo y transmitir al usuario, pues es que eso es moneda de plata, no creo que se lo creyera nadie, pero bueno, psicológicamente te indica que es una moneda muy valiosa, que la gente es que es una moneda muy valiosa, si te la dan directamente de bronce, no me lo creo, te la dan plateada como está en su origen, totalmente plateada, pues hombre, aunque sepas que no es plata, pero oye, lo parece, tienes que saber explicar eso, si no, muchos comerciantes de clásica no saben por qué es plateada, porque sí, no sé. Pero cuando dices que tienes que saberlo, tienes que saberlo a nivel moral, digamos que tú lo entiendes como que... Se vende mejor, se vende mejor, porque si a una persona le explicas todo eso, la persona dice, oye, pero qué mono más interesante, pues la compro, mientras que si solo se la, no le cuentas nada, pues es simplemente que le falte en el catálogo, como quien dice, que le falte en su lista, que diga, mira, voy buscando, me falta Domiciano y Trajano y... Ah, tengo un Trajano, bien, venga, pues ya le compro y ya le tracen. Pero la mayoría de los comerciantes la parte histórica la ignoran totalmente. Sí, eso es lo que yo he constatado siempre, yo lo he constatado, pero a ver, yo lo hago, no es una cosa que yo haya aprendido para vender mejor, es que a mí me gusta, pero es que a la postre te sirve a vender más, a la postre. Digamos, es algo que da rendimiento tanto económico como de espiritual, ¿no? y no suele darse, no, no suele darse, eso está claro. Y a la hora de comprar, ¿también te das cuenta a lo mejor de que ciertas cosas son más raras porque sepas... A veces sí, a veces sí, yo tengo un caso muy espectacular, que es, yo estuve en una convención española, había, pues estaba bastante oscuro y en las convenciones suele pasar que hay muy mala luz, no sé si había sido muy mala luz, muy mala luz, entonces, como no traigas tú tu foco las monasas del momento, pues había un folis de Constantino, lo veo, reverso templo, ese estilo, es decir, vea, comió por Magencio, bien, el nombre de Constantino porque al principio están los dos un poco llevándose bien. Bueno, pues 20 euros, ah, pues no, es muy caro, bien, lo compro, y luego a la luz de la calle un subyasoleado leo que pone Liberatore Urbsuae, o Reinstitutore Urbsuae, no sé qué liberatore, una de las dos cosas, y ya me di cuenta ahí que esa moneda es rarísima, ¿por qué? Porque una moneda en la que hablaba Constantino estaba aludiendo a que había quitado a Magencio y había liberado la ciudad, no era la típica, digamos, Magencio se me ponía conservadores Urbsuae, como diciendo, yo esta en mi ciudad y la conservo, porque Magencio se preocupó mucho por restaurar Roma, porque darle, digamos, a Roma otra vez un poco de peso como centro del imperio que lo había perdido. Entonces, él de alguna manera es Magencio y la moneda de Constantino acuñada por Magencio se hace esa alusión a que él, pues están, digamos, volviendo a dar lustre a Roma, pero en ningún momento le hubiera permitido Magencio, Constantino, ni de coña, que apareciera como liberator y como decían, y la he liberado, no he liberado nada, la que estoy mandando yo, diría Magencio. Claro, tú cuando te das cuenta que esa moneda pone, pero es el restitutorio, porque son muy contraradas las dos, que lo ha restituido, es decir, que la ha vuelto, digamos, ha devuelto a Roma a la liberada o de alguna manera del tirano, te das cuenta de que esa moneda es con Magencio muerto y una moneda con Magencio muerto es por fuerza mucho más rara que con Magencio muerto. Luego lo miras y resulta que es rara pero de narices, en una moneda que vendí en varios miles de euros. Y si no me hubiera dado cuenta, me da igual que ponga conservadores, que liberadores, que no sé qué, una leyenda, pues cojo, la vendo en 40, que es lo que va a dar un conservadores en vez de 20-40 y ya está. Pero sin embargo, yo me di cuenta de eso. Si no hubiera tenido esos conocimientos históricos, no me hubiera dado cuenta. Y entonces, lo hubiera dado el pase un día después, 5 o 25, en 40. Que es lo que, a lo mejor el que la compró, pues la compró en 8 o en 10, me la vendí en 20. No sé qué, joder. Ese es el caso muy espectacular, pero hay muchos casos notas espectaculares que te hueles que la pieza es rara porque algo histórico no encaja con el precio que te han asignado o la clasificación que le han dado. Algo no encaja. Y si no tienes esos conocimientos históricos, te sueltas los altas. Digamos, muchas de las cosas que yo compro así bien de precio, por eso, porque sé, encuentro algo que me indica que la moneda no es común, pero algo de tipo histórico. Por eso, por a mí, es muy importante tener ese conocimiento también. Aunque ya digo, si no te gusta, me parecería pesadísimo adquirirlo. Si te aburres, desde luego, en general pienso que como no te gusten las monedas, trabajar de comercio enigmático debe ser odioso. Odioso. Como no te gusten las monedas, de verdad que odioso, un trabajo odioso. Vamos, como no te guste, esto es lo peor que pueda haber. Lo mejor si te gusta, pero como no te guste, vamos, no es un trabajo como quien tiene, yo que soy una gestoría, que te, bueno, vale, trabajo mecánico, no mecánico, pero bueno, más de número, lo que sé, pero esto no, esto tienes que vincularse todo mucho emocionalmente. Cuando tú no te guste, vamos, por acaso seguro. Eso a veces yo me parece, pienso que los, en las siguientes generaciones de casas de subastas deben de trabajar muy bien que los hijos se disgusten, porque es muy frecuente, frecuentísimo, que a los hijos de los coleccionistas no les gusten las monedas. Pero se da también mucho el caso que los comerciantes no son coleccionistas. Pues, ya, pero yo, eso es cierto, a ver, yo no soy coleccionista, yo lo he sido y tengo cita por ser coleccionista, pero todo lo pongo a la venta, todo. Pero yo lo que no he conocido todavía es ningún coleccionista, comerciante, que no le gusten las monedas, eso yo no lo conozco. Yo, todos les gustan, las entenderán más, les darán menos, pero si consiguen una moneda de buena calidad, todo el mundo tiene su gusto personal, a uno le gusta más la romana, a otro la griega, a otro los borbones, pero no he conocido a ninguno que si le gustan las onzas de oro, consiga un carro de esparto muy buena calidad y no lo goce ver. No lo he conocido ni lo que no lo conozco. Todo el mundo goza, todo el mundo goza las monedas. Eso yo, ya digo, nunca he conocido a nadie que no, que diga, ojo, que aburrimiento, esto lo hago porque hay que comer, hay que comer, pero no, yo no he conocido nunca. No creo que si el mago que el que vende de cemento, disfrute de ahí asesorizando los diferentes tipos de cemento. Alguno habrá, pero yo he conocido comerciantes de eso muchos, comerciales, porque he trabajado de eso y, hombre, la verdad, les daba un poco lo mismo si era surforesistente o no el cemento, es indiferente. El caso era cuánto valía y ya está. Si me hago el comerciante te tiene que gustar, si no es que me parece letal, es un trabajo letal, porque, ¿cómo vas a saber si algo creo que vale algo si no eres capaz de diferenciar si es bueno o malo? Y si no te permea a ti, ¿cómo sabes si una cosa realmente es algo digno, bonito, hermoso, si a ti no te permea? Si te da igual que esté a fondo de espejo o que no te gusta. Yo estoy de acuerdo, pero has hecho una distinción como que muchos coleccionistas sus hijos odian profundamente la numismática y, sin embargo, es un caso que muchos comerciantes, no solamente casas de subastas, también comerciantes autónomos, cuyos hijos e incluso nietos siguen siendo comerciantes. Yo ahí creo que la diferencia está en la vinculación. Lo que veo es que los comerciantes suelen vincular a sus vástagos desde la infancia o la adolescencia más temprana, les suelen vincular al negocio y les suelen vincular a las monedas. Incluso yo he visto, bueno, pues ahora estoy pensando en un comerciante de Ecuador que ya hizo a su niña, estaba haciendo a su niña una colección de monedas de plata de muñecas de Disney o no sé qué, era una niña de cuatro años. Es una forma, aunque sea la colección, me decía el padre, mira, aquí voy a perder mil dólares con la colección esta, pero es la manera de que quiera, de que le gusten las monedas desde la más tierna infancia, ¿no? Sin embargo... Te cuentan que intentan que sus hijos se vinculen y no lo consiguen. Bueno, pues si no lo consiguen, carpetazo y otra cosa, claro, pues se venden las empresas y se acabó. Es muy raro el caso que dices, mira, yo soy protagonista y mi hijo también. No se suele ver. Algunos casi no hay. El coleccionista ve, yo he visto este error muchas veces, bueno, error, sí, yo diría que error, ve que la colección es algo suyo, suyo, digamos, egoísta suyo, o sea, como su propio espacio, su propio hobby individual, que todos tenemos derecho a tener un hobby individual, más allá de nuestra familia. Pero claro, al final, ese hobby se convierte en una competencia en tiempo y en dinero del resto de la familia, con lo cual la familia lo coge tirria. Entonces, luego, el coleccionista pretende, cuando está ahí en el lecho de muerte y tiene 94 años, que su hijo tiene 65 y no ha visto una moneda en su vida, decirle, mira, hijo, lo que vas a heredar y no sé qué, y que el hijo se quede maravillado esa tarde y continúe la colección. Bueno, pues así no funciona. No. Y yo creo que hay mucha gente que cae en ese error de no vincular al niño. Sí, 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 seguramente. Y luego las que hacen subastas son capaces de introducir al descendiente, al niño, en ese mundo y que no lo rechace porque quizás es el medio de vida de la familia, yo qué sé, no lo rechaza. No hay esa rivalidad, no tiene que competir con la moneda, por su padre. Pero de alguna manera su padre se dedica a eso. También es verdad que como el padre, digamos, una cosa que a veces yo digo siempre que el comerciante es como, digamos, yo pienso que todo lo que le gustan las monedas, todo coleccionista, es como un yonki. Un yonki tiene necesidad de monedas, tiene sus necesidades de dosis. Pues yo considero al comerciante es como un yonki también, pero un yonki que se dupa mucho, ¿no? Que se chuta mucho. Entonces, claro, realmente eso hace que cuando por fin puede dedicarle tiempo a su hijo, realmente no necesita estar más tiempo con las monedas porque lleva a tope de dosis todo el día. Lo que realmente puede decir, pues ahora me voy con mi hijo a dar una vuelta, tal manera que el hijo no tiene por qué ver cómo está compitiendo con las monedas por su padre. Quizás por eso la aproximación a ello puede ser más exitosa que si ve, lo que dices tú, Adolfo, la familia que tiene que competir con las monedas por el padre y por el dinero del padre. El dinero de la familia, claro, tiene que ser muy triste que diga, oh, tenemos que comprar un no sé qué y no lo debemos comprar porque vas a gastar de una moneda. Claro, si me hago un comerciante no lo habímos porque el padre se casa el dinero de las monedas que es de las empresas, que es el dinero para venderlas, es un dinero de la empresa, es una empresa como otra cualquiera. Claro, evidentemente el padre ya no necesita tener una propia colección, se está todo el día entero comprando monedas, se está todo el día enchufando las monedas. no sé, no es lo mismo decir ay, qué necesidad tengo, porque ya digo, es muy adictivo, para mí la moneda es algo muy adictivo y yo lo hago así y creo que le pasa casi a todo el mundo, no sé. Un apunte más, van peor las convenciones que antes, es verdad que porque hay subastas, pero como que antiguamente había una convención por ejemplo en Zaragoza, una vez al año, dos, y llegaba el día de la convención y los comerciantes iban, vamos, con un mono terrible, los comerciantes los coleccionistas iban con un mono terrible, arrastrándose por el mono que llegaban de monedas. O sea, evidentemente allí que traía monedas los comerciantes triunfaban como hiler, había todo el mundo comprando del mono que tenían todos, ¿sabes? Claro, hoy en día, aunque vaya el mismo número de comerciantes y coleccionistas porque se ha promocionado muy bien la convención por lo que sea, van muchos coleccionistas, los comerciantes no vienen, los coleccionistas, perdón, que me equivoco, los coleccionistas no vienen con monos porque están todo el día que si la subasta no sé qué, que si la subasta no sé cuál, que si te ahorita no sé qué, todo el día comprando a menudo, realmente va mucho más calmado y eso evidentemente hace que se compre menos, se compre de una manera mucho más racional, es mucho menos emocional, yo digo que yo creo que esa adicción a las monedas es una de las piedras principales del coleccionismo de monedas. Pero también ha cambiado mucho la información, antes tú para ceder una moneda tu coto era muy cerrado, más allá de tu ciudad y poco más eras capaz, ahora a través de internet compras en China, entonces llegabas a una convención y le decías ansioso, llegabas ansioso, imagínate tú, estamos en enero y la última convención fue en junio, llegaste y le decías que a lo mejor no has querido comprar nada o casi nada, o uno, has comprado dos, pero llegas allí y devoras, 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 claro, eso ya no sucede, ahora llega el coleccionista totalmente informado, tiene 40.000 tiendas para mirar, la subasta realmente es mucho más complicado venderle algo. Y la tecnología también ha cambiado mucho, yo me acuerdo cuando empecé con las subastas era con un fax, tú enviabas con el fax, el papelito, las cosas que querías y ahora estás en internet en el deudor y con el deudor vas comprando. Eso genera menos dopamina, evidentemente no es lo mismo, que si el fax, que si no sé qué, que si el deudor. Me acuerdo ir rellenando el fax. Claro, que llegar, que pujar ahí, mira que me la llevo un poco más, eso genera una cantidad de dopamina mucho más grande, esa parte adictiva la espolea mucho más. La herramienta subasta va directo a esa psique primitiva del coleccionista, va directa, vamos, va como un misil dirigido directo a la parte profunda reptiliana del coleccionista. ¿Pero no crees que también ha permitido universalizar el coleccionismo de monedas? Sí, a ver, yo soy muy favorable al mundo digital. Yo, a ver, el mundo digital ha traído cosas buenas que son más y algunas cosas malas. Malas, por ejemplo, a ver, para mí es más cómodo como cómodo que me compre un tío que vive de cinco calles más abajo que yo. Porque así me cojo, me bajo dando un paseo, un paso corto encima, no tengo ni un tiempo de tiempo, me compra, me paga, tal, tal, tal. Bien, perfecto. Bueno, que me compre un tío en Minnesota, pues tengo que pedir un permiso de exportación, tengo que enviarlo por DHL, que si el seguro del envío, que si no me llega, que si se retrasa, que DHL donde está, es más pesado de hacer. Claro, es verdad que lo otro, si tienes una subiente masa crítica de coleccionistas cercanos a ti, en realidad es mucho más cómodo que es lo que han hecho los comerciantes siempre. Aquí vas a estar complicándote la vida vendiéndole un tío en el extranjero cuando no es tan fácil venderlo. Pero hoy en día, eso cambia, eso desaparece y acabo por aquí. Y más competencia, ahora tienes que luchar contra miles. Ahora mismo dices, yo ya no lo puedo vender a un tío que vive al lado de mi casa porque ese tío está comprando en una subasta en Frankfurt, por lo cual ya a mí no me quiere comprar porque le gusta más la moneda del de Frankfurt. Pero yo puedo entonces, ¿a quién le tengo que vender yo? Al que vive en Frankfurt también, al que vive en Alabama. Entonces, es un mundo mucho más universal. Tengo acceso a todos los coleccionistas del planeta pero a cambio es más complicado, es mucho más pesado de hacer. Digamos, ahora mismo el trabajo del mismático está lejos de ser romántico. En otro tiempo fue romántico. Yo sé que en los 70, 80, las historias o batallas que cuentan son historias románticas. Historias románticas. que no sé qué, que no sé qué que si la factura, que si no me ha llegado el paquete, que dónde está, que si le mandas un mensaje a DHL, que si... Es muy administrativo, mucha fotografía, la fotografía... A ver, cuando haces fotografías tu colección es agradable, cuando tienes que fotografiar un montón de monedas llega un momento que es pesado hacer. No es romántico, es un trabajo ahora mismo muy de pico pala, muy de pico pala porque tienes que... La parte administrativa. Muy alta, muy alta, muy alta. La parte administrativa es mayor que la parte numismática, más mayor, sí, lo cual es muy triste, pero bueno, en lo que hay. En lo que hay. Otra cuestión, bueno, saliendo un poquito de este tema, es el de la colección, el de coleccionar moneda romana versus coleccionar moneda griega. Te voy a decir, Alfonso, mi opinión al respecto y es que, claro, por un lado la moneda griega tiene menos coleccionistas porque, o sea, por un lado es más cara por lo general, o sea, quitando media docena de cosas, claro, la gente lo que le trae son los tetradragmas, entonces, claro, pues son todo caros y por otro lado es bastante más difícil de secuenciar porque cada cada ceca o cada región va a su aire y claro, metemos como moneda griega todo, ¿no? Es como una especie de paraguas donde hay un montón de culturas. Depende, eso me acuerdo que lo hablábamos en aquella entrevista que fue escrito hace años, yo lo he hablado un poco, depende de lo que te guste. Si a ti te gusta secuenciar, la moneda griega es muy complicada secuenciar, evidentemente, pues estamos hablando de ciudades, los monarcas todavía más sencillos, Anteco I, Anteco II, Anteco III, como Carlos I, Anteco II, evidentemente, es secuenciable, pero claro, hay muchas ciudades, hay, digamos, dentro de las ciudades hay muchas diferencias cronológicas, es muy complicado secuenciar. Si te gusta secuenciar, no es lo suyo, la monaría, la monaría romana es más fácil de secuenciar. Además, que si agarras una ceca, lo normal es que haya uno, con suerte, un tipo más o menos común o dos, como mucho, y todo lo demás es rarísimo. A ver, la monaría griega, el mundo del bronce es enorme y es barato. Es que también depende de lo que quieras hacer. Claro, si quieres tetodrama, es que tetodrama realmente te sales de ocho tipos siendo generoso y ya se te hagan 700 euros. Y además, los más monótonos, como quieras, ya reversos raritos y con dibujos y elefantes, son monedas de miles de euros. Es una moneda que no da mucho juego para personas de no mucho nivel adquisitivo. Ahora bien, si quieres, si yo quiero trabajar griega, colección griega, en bronce, en bronce tienes paciencia toda tu vida. En monedas de cien, euros como mucho, de noventa, ochenta, ciento diez, vamos, que hay montones de cecas, el uso de los monarcas. Lo que pasa es que esa moneda no es muy coleccionada. No sé por qué, porque hoy el bronce romano, el bajo imperio es el equivalente a eso. El bajo imperio es una moneda que era calderilla en la época, era moneda de muy bajo valor. Pero por ese rango de precio ya compites con lo que es el bajo imperio y en mi punto de vista el bajo imperio da mucho más juego. Por lo menos, yo creo que los coleccionistas pueden ser más atractivos. Ahí depende del modelo coleccionista. Yo, como coleccionista, me gustan, pero vamos, abismalmente más la moneda griega bronce que el bajo imperio. A mí me gusta, a mí me gusta mucho la moneda clásica en general, pero el bajo imperio no es lo que me gusta. El bajo imperio, a ver, yo el bajo imperio lo clasifico en cuestión de tres segundos, vamos, no llega a los segundos. Una moneda griega pues me cuesta porque, hombre, si la conozco no porque la sé ya, pero si no la conozco pues tengo que sacarle la leyenda, que aparece la alegoría en el reverso. Da más, da bastante juego, da bastante juego. Digamos que quiero hacer numismática, yo quiero hacer numismática, yo quiero pelearme con las monedas. Muchísimas fáciles pelear. Vamos, te va a dar mucho más pelea, ratos de diversión y pelea, te va a dar más una moneda griega o una provincia romana que un bajo imperio. El bajo imperio lo clasificas en cinco segundos. Pero también, hombre, la cosa es que los bajos imperios al fin y al cabo tienen muchas más variantes, tienes a lo mejor, pues, esta misma moneda, este reverso de Constantino, así con el laurel y eso, pues lo acuñaron 12-10, pues puedes tener 12-10, después en cada emisión, en cada oficina, en cada marca de control. Es muy distinto. Eso, Agustín, te tiene que gustar ese tipo de coletorismo. A mí no me gusta. Yo no, eso de hacerme todas las marcas de control, todas las secas, eso a mí no me gusta. A mí no me gusta. Eso ya es cuestión de gustos. C cuestión de gustos. Yo ahí sí que no, no creo que sea ni más atractivo ni menos. Es como te sientes tú más cómodo. Tú te sientes más cómodo en eso. Yo es que a mí eso, yo me siento mucho más, me divierte mucho más. Es que, yo digamos, mi colección, como yo la llamo, yo tengo unas cuantas, muchas bandejas, pues con mucha moneda griega, y por romana mezclada, y mezclada, clasificada, pero no las tengo muy simpatizadas ni nada. Pues las tengo estudiadas, todo eso, pero a mí eso me gusta, en diferentes tipos de reversos, de los peladores, cecas, en muchas ciudades he estado yo, me gusta más, si he estado yo, me gusta más que si no he estado, ese tipo de cosas. Y no tienen nada ni que se asome a una sistematización. No soy de sistematizar. Sin embargo, hoy sé que hay muchos conocimientos que sí son de sistematizar. Ahí ya cada cual, pues es un gusto particular. Entonces, tú dirías que una persona de clase media, vamos a poner así, un padre de familia normal y corriente, como los que estamos aquí presentes. Bueno, algunos son padres, otros no. Pero con unos ingresos medios, digamos, y que le guste algo difícil, tú le dirías, oye, por los bronzas griegos tienes ahí un filo. Y algo difícil desde un momento académico, desde un momento científico, no, pelearse con las monedas, como yo digo, pelear, ¿no? Sí, 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 la griega romana y la, sí, la provincia romana, la provincia romana, la provincia romana de la mitad oriental del imperio. Y la griega, vas a pelear bastante. Pero ahí, eso no se ve mucho en España. No, en España no, en España no hay mucho coleccionismo de ese material. No, no, bastante poco, de hecho. Menos, bastante menos de la media. Yo siempre tengo porque me gusta a mí. Como gusta a mí, pues tengo, porque, bueno, muchas veces compro, ya las tengo, la voy a poner a la venta, pues bueno, lo que suele pasar. Pero, se ven, los comerciantes lo suelen manejar muy poco en España porque no se ven. Incluso que las subastas tampoco lo manejan. Las subastas, algunas tienen, obviamente, algunas tienen, pero no, no masivamente, como las, las de Alemania, las subastas que tienen de esas muchísimas. no, no. En España no es el género que más, nunca lo ha sido. Y luego sigue diciendo. O sea, que tú tienes, digamos, por un lado, las monedas que más te apasionan a ti y luego otras que, bueno, dentro de que te gustan, pero a lo mejor no te gustan tanto y son las más comerciales. Porque, claro, entiendo yo que luego a la hora de vender, pues eso, te hartarás de vender que si Adrián o que si Trajan o que sea. Yo lo que me ha vendido es denario. Siempre, de toda la vida lo que me ha vendido es denario. Y sigo siendo, sigue siendo lo que me ha vendido es denario. Y el denario, pues para mí tiene un poco misterio el denario. Yo lo clasifico en dos minutos un denario. Tanto algo más que un bajo imperio, pero porque tengo que sacar el RIC concreto, el número de RIC concreto y todo algo más porque tengo, no lo mismo que ponga TRP3 que TRP4 es un diferente RIC. Y yo, claro, no me lo sé su memoria, todo tanto. Pero vamos, no tiene ningún desafío, para mí no supone un desafío, no supone un desafío clasificar eso. Sin embargo, que me caiga un bronce de una ceca rara o rara o me parece muy rara, que a lo mejor lo va a pensar más rara. Una leyenda griega detrás, una alegoría, un galieno y si lo exploras y mira, te pone tía Teira y tal, todo lo buscas en diferentes... Ya no está en cualquier catálogo, es más difícil de encontrar y al final pues sacas que es ceca tía Teira, no sé qué, tal, 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 no sé. Y lo clasificas cuando dices que busco el RIC, tú vas al RIC a buscarlo. Yo normalmente antes sí, pero para economizar tiempo yo casi siempre clasifico en ACS. Lo digo la verdad. Antes sí, antes clasificaba en RIC, tal, pero yo digo que no tengo tiempo. Entonces, me voy a ACS. Normalmente ACS es suficiente, hasta las panelas más complicadas es complicada, suele ser suficiente ACS. Hay un problema que veo con algunos comerciantes que ya se lo he dicho, es que eso lo hace muchísima gente, ¿no? Simplemente busca en ACS, pones a que una moneda sea de Augusto, pues es una obviedad y pones a Augusto, pones lo que es la leyenda y ya aparece. Sí, palabras. Pero claro, cuando alguien, o sea, luego yo veo errores que aparecen en varias casas de subastas y dices, y esto por ejemplo resulta que como todo el mundo se repite. como se lo copian unos a otros, entonces cuando... Sí, 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 lógico. Ese es el problema de que se tome un lugar que parezca mucho más rápido porque es que yo voy a hacer un anuncio en la tienda, yo no voy a estar tequeando ahí lo que, copiando lo del RIG, porque es que tardo demasiado, es que lo tengo, pues cojo, busco una parecida y lo copio, o verse, pum, reverse, lo copio. Sí es verdad que yo intento confirmar que está bien, que no copio cualquier cosa y ahí yo sé que en casa de subastas es raro que un Neumann, por ejemplo, o Romano Mismati, no es raro que estén mal clasificados, pero hay otras que vamos, es muy probable que estén mal clasificados y todo es conveniente mirar si esa referencia que apuntan es verdad, entonces no cuesta nada volverla a poner en ACS y ver si realmente te devuelve otras monedas iguales o ya te salen otras. Vamos, que hay veces que dices esta moneda no estaba clasificada, ya tienes que clasificarte. Ya tienes que buscarte la vida. En RPC Online, Roman Prodigio y el Combinaje Online, hay otras páginas también más representadas, ya tienes que buscarte un poco más la vida. ¿Sabes? Pero, a ver, un 70% o más, incluso un 80% está bien clasificado, no suele estar mal. No lo meten en Roma, en Denario, todo eso está bien clasificado. Si hay fallos en griega o en greco-romana, hay que ver en España. En Denario y tal, es que realmente es difícil equivocarse porque es tanta información que, no sé. Yo estoy seguro que la próxima generación de comerciantes, o sea, dentro de 10-15 años, esto le suena a chino. Será una foto y habrá una inteligencia artificial que te saca la clasificación. Puede ser, pero es que llegará un momento entonces que no, ¿cuál es tu valor añadido? Que al final haces una foto y me vas a suponer que encima ni siquiera tienes tú que hacer buenas fotos, sino que ya tienes tecnología que te haces unas fotos preciosas. Sí, sí. Tiene que hacer mucho. Te clasifica la moneda y te le propone un precio, tu valor añadido desaparece. Y entonces, ¿cómo vas a conseguir las monedas? Vale, ¿alguna cosilla más? ¿Alguna pregunta que tengáis por ahí? Sí, yo tengo una también, ya una para terminar un poquillo. Yo quería hablar del tema de la moneda provincial romana en España, de que, bueno, y sobre todo su coleccionismo en general en todo el mundo, pero sobre todo en España, como que últimamente, en estos últimos años, se está poniendo un poco en valor, ¿no? Que hace, a lo mejor, cinco o seis años era una moneda que nadie quería, que se vendían a diez euros, y ahora veo que se está fomentando un poco más el coleccionismo especializado, más o menos como lo que pasó con los antoninianos hace diez, veinte años, ¿sabes? Y veo que eres uno de los pocos comerciantes en España que se está interesando por la moneda provincial romana. ¿Tú crees que va a ser lo próximo que se va a especializar en el sentido de que, como los antonianos, ¿no? Antes los antoninianos se vendían a treinta, cuarenta euros porque nadie los coleccionaba en sentido especializado y ahora se venden a cien porque ahora ya hay personas como yo que estamos haciendo colecciones especializadas de antoninianos. Es que tengo una opinión sobre eso. Habrá casos de personas que realmente se enamoren de antoninianos de entrada y digan, ¿cuántos antoninianos? Entonces, ¿por qué antoninianos? Pero en muchos casos, la mayoría, van a antoninianos, van a otras cosas porque no se pueden permitir ya el dinero. Porque no se pueden permitir ya el sexercio de alto nivel. Ha subido tanto las monedas habituales, el dinero, el sexercio, el aureo, ha subido tanto que ya mucha gente ya no puede permitírselo. Entonces, empiezan a explorar otros campos. No es raro, en mi opinión, no es raro que todo eso cada vez haya más proctivistas en todos los campos porque están siendo expulsados de los campos habituales. A ver, a mí, personas que me dicen todavía hoy que quieren denarios en NBC+, pues hay mucho. En NBC+, pues ya es una moneda de mucho. Hoy en día, hasta un Adriano normal en NBC+, ya te cuesta una pasta. Ya, pues hombre, ya no es dinero para un tío normal. Algunos pueden comprar, pero una moneda de 500, 600 euros, pues hombre, yo qué sé. Si ganas 1.800 al mes, pues hombre, solo me salta para comprar. Y antes sí, antes un dinero de Adriano bonito pues sean 200. Claro, ese tío a lo mejor que ya ve que ya no puede seguir por Adriano en calidad, pues a lo mejor se se mete con Tajanorecio. Que todavía por 120, 125 lo sacan muy de alta calidad. claro, ese tío a lo mejor ahora compite contigo antes no competía. No, o compite con el que hacía Provincial Romana y estaba él solo con una verdadera máquina de combate comprando hasta 20 euros. El tío ahora ya apunta que ya tiene a otros que están ahí quitándoselas y ya la tiene que pagar a 50, a 60. Eso, en mi opinión, es un proceso inevitable al encarecimiento de las series más demandadas. Y además, creo que irreversible. Irreversible, porque claro, en esto cada vez hay más coleccionistas, eso es un hecho. Sí, que es un fenómeno en cadena, que se va en una serie, después esa serie sube de precio, después se van a la siguiente serie, entonces ya, pero va a llegar un momento que nos quedemos sin serie, ¿no? Por lo menos en el mundo clásico si hubiera un número cada vez, teóricamente, desde un punto de vista matemático, si hubiera un número cada vez mayor de coleccionistas y mayor, 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 y tienen un perfil mayor que el de uno mismo, sí, llegaría un momento que quedarías ahí arriconada la puerta abajo, no podías pillar nada más que hay lo que sé, los imperios en baja calidad, claro, teóricamente, en un punto de vista matemático, sí, no es lo que se llegue a ese extremo, pero claro, desde un punto de vista, sí, si resulta que ya al final tú no tienes dinero para competir, ni por las de Corromana más chuchurría, porque resulta que hay otros, con vez de uno que tú las compras, sí, de donde te caes a ese rinconado abajo, o sea, yo no creo que llegue a ese extremo, no creo que se incremente tanto el número de coleccionistas de aquí a 10 años como para eso, es que se incrementó mucho, con lo de la pandemia se incrementó muchísimo, muchísima, mucha gente lo descubrió, se aburría en casa, se puso con ello, qué chulo, una moneda antigua, poco de cosa, es más chulo. Yo entre ellos, que para ellos una moneda antropana era como, yo que sé, era como el santo grío, una cosa rarísima, una cosa que solo está en los museos, en su casa una moneda, pero ese tío luego aunque acabó la pandemia sigue coleccionando, porque es lo que te digo, ya es un drogadicto, ya no se lo puede quitar, ya no se lo puede quitar, entonces sigue, sigue, no, yo soy el mayor drogadicto de todos, yo soy el mayor drogadicto todos los que estamos aquí presentes podemos contar Pero ahí Alfonso, yo creo que el problema no es tanto que las monedas se hayan subido de precio, sino que los sueldos en España no han subido. Claro, es una ayuda. A ver, yo aquí no me voy a entrar en el motivo de por qué no han subido, eso sería el tema de otra discusión, pero lo que es una realidad es que desde el año 2007 hasta ahora el trabajador español normal y corriente ha perdido poder adquisitivo, o sea, y esto podemos coger cualquier estadística y ya está, o sea, yo me acuerdo en 2007 había un montón de chistes de los mileuristas, ¿sabes? Y todavía tenemos a día de hoy un montón de gente cobrando entre mil y mil 500 euros y no te quejes, claro, que han pasado casi 20 años y estamos igual, entonces claro, es normal que si ocurre esto y el mundo es cada vez más globalizado donde un comerciante puede vender igual a un tío en Madrid que a un tío en Oklahoma, pues el de Oklahoma arrase. Si está debajo de que tiene menos que por el sentido tiene un problema. Claro, entonces eso, o sea, yo en Estados Unidos o en Hispanoamérica no me encontraba gente quejándose de que cada vez son más caras las monedas y también lo son igual que aquí. ¿Y por qué? Porque ganan cada vez más pasta. Ah, vale, claro, 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 claro. O sea, los sueldos en Estados Unidos si antes eran 2.000 dólares ahora son 4.000. El tema es que el sueldo en España antes eran 1.300 y ahora son 1.350. Y allí, sin embargo, se ha subido proporcionalmente a la subida de la moneda. Entonces, siguen poniendo por vida. Sí, claro, entonces, está en la misma situación. Es lo que tiene el mercado globalizado pero eso también a los comerciantes os da oportunidades también, ¿no? Si aquí en España se vende cada vez peor porque el poder adquisitivo de los españoles cada vez baja, por lo menos que tiene internet y la tercera revolución industrial y tal es que puedes vender. De hecho, tú eres un comerciante que vende también bastante fuera de España, creo yo. No, casi todo, no bastante. El problema está en que antes, o sea, durante buena parte finales del siglo XX esto era una cuestión cíclica. Había épocas donde iba mejor en Europa y iba peor en Estados Unidos entonces los comerciantes iban a Estados Unidos a comprar y vendían aquí. Y había otras veces donde era al revés y las monedas se les llevaban de Europa a Estados Unidos. Esto me lo han contado varios comerciantes. El problema está en que ahora llevamos una racha muy larga donde Europa se está quedando rezagada y aparentemente no hay nada que haga pensar que se va a dar la vuelta a la tortilla y luego tenemos a los chinos que acaban de empezar. Y eso también es una competencia que a lo mejor desde aquí no se vislumbra pero cuando hablas con casas de subastas pues te dicen mira, me acaba de llegar eso, pues cinco chinos comerciantes obviamente y se han llevado no sé cuánto. No puedes competir. Si pierda poder adquisitivo pues es malo eso para muchas cosas no solo para esto. Sí, sí, claro, claro. Claro, si todo el problema fuese esto... Claro. Evidentemente si ahora hay malos denarios valen a 500 y de X denarios y tú no tienes 500 para gastar porque si tienes 200 pero 500 no tienes pues no podrás por el denario y se va a llevar a otro que se los tenga. Eso tiene poca solución. Muy poca solución. Y hay personas coleccionistas que eso pues no se resisten a intentar entenderlo. Hay personas que yo intento transmitir si lo digo es que tú quieres NBC+, caridades muy altas y a lo mejor tendrías que explorar NBC+, en vez de NBC+, porque yo no sé eso lo quiero decir. Yo no puedo decir semejante cosa pero es que no te lo puedes transmitir ya. No te lo puedes transmitir. Y estás buscando cosas a unos precios que no las vas a nadie te las va a vender porque eso es lo que van a ir hace 12 años. 11 o 10 años y ya no. No te las van a vender y no es ni justo ni injusto. Es mercado. Es mercado globalizado. Es verdad que si tienes una tienda internacional puedes acceder a ese mercado. Si te has limitado a tener una tienda que solo tiene clientes locales tienes que venderles barato porque ellos no tienen más dinero para más. Por lo cual tú tienes que comprarlo más barato. Pero no te puedes administrar en el mercado internacional. Eso existe. Hombre, habrá alguno aún, ¿no? No sé. Pero vamos, los que estén en tiendas físicas y no trabajen en el mercado de internet digo yo. Pues yo no he conocido a nadie. O sea, la gente que tiene tiendas físicas luego también tiene su página web y también vende donde no te lo compiten. Hombre, yo a lo mejor tiendas físicas no pero sí conozco gente de mercadillos y tal porque el problema que tienen es que tienen que comprar muy barato porque tienen que vender barato. Pues creo, como tienen que vender barato y obviamente si tú puedes comprar después de vender a 10 puedes comprar a 7. Pues si tienes que vender a 7 tienes que comprar a 4 o 5. Entonces el que compra a 7 te las quita porque paga más. Claro. Entonces estás en una situación que dices o te metes al comercio internacional y desarrollas las habilidades que te lo permitan porque no basta con quererlo basta que también salgan las habilidades y yo hago más capacidades de fotografía descripciones investigación de saber atar las monedas y esas cosas o realmente es que no tienes futuro con esto. Luego hay una cuestión donde creo que son dos argumentos que se suelen dar y que parece que en ambos están de acuerdo casi todos los coleccionistas y me parecen a mí contradictorios. El primero es que las monedas son cada vez más caras y porque hay cada vez más coleccionistas y por otro lado que la numismática está en peligro porque son cada vez menos los coleccionistas porque la gente cada vez colecciona menos. Yo con mi experiencia... Entonces, ¿en qué quedamos? Me referencia a lo que dicen que hay niños coleccionistas porque hay pocos jóvenes en los lugares físicos. Es verdad que en la Plaza Mayor no hay muchos jóvenes. Por ejemplo, la Plaza Mayor va a dar una vuelta y es verdad que existen gente mayor. Pero eso no quiere decir que no haya coleccionistas jóvenes. Es que los coleccionistas jóvenes no están en la Plaza Mayor. Están en el ordenador. Grupos de Facebook entre ellos o subastas no están en la Plaza Mayor. Claro, desde la óptica de una persona que va siempre a la Plaza Mayor y lleva yendo toda su vida y dice, ¿qué mal está esto? ¿Qué pocos coleccionistas hay? Y no es verdad, hay más que nunca. Pero tú no los ves, no están delante de ti. Y antes sí estaban delante de ti y antes de la Plaza Mayor por lo que me han contado yo nunca lo he visto. Pero me han contado bullía de gente, de coleccionistas y de, bueno, eso era un anotia. Pero hoy en día, de luego, no. No, no. Claro, realmente esos son los que dicen ¿qué pocos coleccionistas hay? Eso está en peligro. Está en peligro. Hay más gente que nunca. Pero vamos, muchos más que nunca. Por eso hay tantas casas de subastas, por eso se vendían tantas. Si se le hay que ver, tú ves una semana cualquiera, una semana un poco densa y tienes 15 subastas. No sé, en España no, en Europa, sí. Sí, 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 en Europa, pero en Europa no, en Europa. Pero antes no había 15 subastas en una y más semana. Y no hablamos de subastas de 100 monedas cada una. Estamos hablando de subastas con mil y pico piezas cada una. ¿Sabes, no? Y se las traga el mercado, que no hay que decir que se quede sin vender. Se las traga el mercado. Es que hay una cantidad de coleccionistas que debe de ser varias cifras superiores a las que había hace 10 años. Varias cifras, no un poquito más, no un poquito más. Es que a lo mejor son cinco veces más. Yo eso sí que lo tengo claro que eso desde luego está muy lejos de estar en peligro de desaparición por falta de coleccionistas. Vamos, eso yo lo tengo clarísimo. Entonces tú ves que la numismática tiene muy buena salud. Sí, 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 vamos, salud impresionante, impresionante, impresionante. Vamos, qué volumen de mercado hoy en día, es acojonante. Eso no, vamos, es como comprar un, yo qué sé, un F-15 con un Spicefire, algo así. Bueno, yo tengo que decir que coincides con todos los comerciantes con los que he hablado. Es que esta opinión, igual que entre coleccionistas existe esa dicotomía que me parece absurda, o incluso mucha gente que cree las dos cosas, entre los comerciantes todo el mundo te dice lo mismo, que ahora cada vez hay más y que se vende más fácil que nunca. No sé si es más fácil, pero sí, digamos, a ver, la palabra más fácil no, pero sí es verdad que es más factible la venta. Es decir, escoges una moneda buena y aunque la pagues cara, la puedes poner en la venta más cara, porque sabes que al final alguien te la va a comprar en algún lugar, un americano, un alemán, no va a ser el día siguiente, o algo así, pero normalmente no, pero alguien la va a comprar. Claro, si es en un entorno local, si la compras de la cara y el precio que la vas a poner realmente supera la capacidad que se lleva de tu entorno, pues no te la vendas nunca o tardes 10 años o 12 hasta que ya por inflación baje de precio, por inflación, ¿no? Pero sin embargo, hoy en día, sí que una moneda rara, una moneda buena, la puedes vender cara en un plazo de tiempo razonable, porque hay un tío que la va a comprar en alguna parte. Eso sí. Bueno, es más factible la venta, pero eso implica que sea mejor época ahora para ser comerciante que en los años 80, por ejemplo. Eso ya lo he dicho, ahora es mucho más duro que antes, ahora es mucho menos romántico, ahora es muy laborioso. La verdad, está lejos de ser romántico. Yo he hecho muchas horas de administrativo, de trabajo administrativo, es muy aburrido, es muy pesado, es muy pesado. Ha aumentado mucho la presión administrativa y también la presión fiscal. Sí, fiscal, de patrimonio, de problemas de transporte, de verdad, ahí se pierden paquetes por un tubo, ¿eh? No, no, de verdad, tienes que tener seguros, jaleo, jaleo, papeles, porque claro, te pierdas un paquete y el seguro te pide cuarenta y papeles, tienes que prepararlos, lo que sea, ahora mismo, desde luego, no tiene nada de romántico. Era más bonito, pero entonces, me queda la idea de que antes se vendía menos, pero era más rentable, y ahora se vende más, pero es menos rentable, ¿no? Bueno, el mercado se va haciendo más perfecto, lo cual es... Sí, es un poco lo que está, es un mercado más perfecto. Desde un punto de vista de expresión económica, de expresión económica, es un mercado más perfecto. Y la presión fiscal es mucho mayor, claro, o sea, cuando le hice la entrevista a Moreda, pues él decía que cuando se registró como tal, le dijeron, oye, ¿y esto te va a dar de comer? O sea, fíjate lo que le decía el de la hacienda, ¿no? O sea, me explico, ¿no? Entonces... Tienes tu epígrafe, bien tipificado y todo clarito. Claro, no tiene nada que ver y de hecho, el perfil del comerciante que se está jubilando ahora o que se ha jubilado en los últimos años con estos otros comerciantes jóvenes, donde le vamos a meter también a Alfonso, no tiene nada que ver. Quiero decir que son... Esta generación actual, los que están ahora trabajando son gente que generalmente tienen sus estudios, la mayoría tienen una carrera superior, tienen conocimiento de mercadotecnia, tienen conocimientos históricos, conocen todo este tema fiscal, seguros y demás. En los años 70, 80, algunos sí, pero... La mayoría de Blas tiene las casas subastas, un pico, gente de Estado Guerrero, otra gente se sabría de esas cosas, claro. Claro, claro. Los comerciantes más normales, vamos, seguro que no. Yo compro esto y se lo vendo a este o se lo vendo a un cliente que tengo que vive cinco pueblos más para allá, todo con cash. Hoy en día no hay tanto cash, no hay tanto cash. Vamos, que el mensaje... El mensaje más bien es que antes a lo mejor era más fácil ser comerciante, pero al final ahora es... Al final ahora es todo mejor. Más bien ahora que los coleccionistas, entre los coleccionistas se dice mucho que antes era más fácil todo, antes era mejor, antes la numismática era mejor. Pues a lo mejor no es así, a lo mejor es mucho mejor ahora. Bueno, era diferente. No, no creo, en España no. En España era más fácil ser coleccionista. Antes, ahora hay mucha competencia. Ahora... Pero hay mucha más información, hay más mercado, hay más... Eso sí, pero los coleccionistas tenéis mucha competencia internacional. Ahora realmente comprar bien buenas piezas a buen precio para un coleccionista de español con un sueldo mediano es difícil. Antes no era tan difícil. Ahí, Alfonso, estoy solo parcialmente de acuerdo. O sea, al final, un coleccionista en Palencia en los años 80, ¿cuántos denarios podía haber al cabo de dos años? A ver, sí, en Palencia sí, lo pones tan extremo, sí. Tan extremo, coño, pero... No, uno que se moviera, uno que se moviera, uno que se moviera, uno que se moviera, yo no sé, alguien que echa la gana. Puede tener que incentivar un poco, o sea, a ver, vamos a poner un chaval, un chaval como Agustín que viviese en Palencia, de la edad de Agustín, claro, le interesa ver a ellos, pero primero, le hace falta tener algo de bibliografía, le hace falta que alguien le explique, le hace falta ver alguna... Sin problema, en esa época no había tanta información, luego, ¿cómo voy a buscar monedas si no sé lo que son? Porque no tengo bibliografía, no voy a ir permitiendo. Sí, a ver, unas cosas por las otras, es que tampoco se puede aplicar la situación actual a la situación pasada, es que claro, unas cosas por las otras, sí. Y sin embargo, decimos que había más coleccionistas jóvenes en aquella época, pero ¿cómo se van a formar coleccionistas jóvenes? A la vista, hay unas coleccionistas a la vista, es decir, en una convención, en un mercadillo había un montón de gente coleccionando, ahora no, porque están en su casa, están ahí con el ordenador, no está, tú pues si tú decadentes está esto, y no hay coleccionistas, claro que lo saben, los que saben no están aquí, los mercadillos han quedado para, no digo, me han tocado unos trágicos mucho decir, pero vamos, el 75% de la gente que había antes ya no está, los 80%. Mira, que un caso está en su casa, no es que hayan desaparecido. El modelo de mercadillo se ha quedado un poco desfasado. Sí, 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 supongo que sí. Y eso también se está empezando a ver también en las convenciones, creo yo. Yo creo que hay que darle una vuelta de tuerca al tema de la convención en España, a lo mejor. Bueno, se va a dar en junio. También. La cuestión de las convenciones yo no creo que estén muertas, simplemente se van concentrando. Y se van concentrando porque, entre otras cosas, porque el viajar ya no es tan caro. O sea, hace no mucho, tú Agustín, a lo mejor no lo has conocido, pero irte a Alemania era un pastón el agarrar un avión de Madrid a Berlín. Hoy en día, te vas a Berlín por la mañana, desde Madrid, estás el día, te vuelves por la tarde y te has gastado 300 euros, entre ir, volver y la comida. Y menos de 300 euros. Pues sí. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que hay, o sea, los comerciantes españoles muchas veces van a convenciones internacionales y no van a las de su pueblo porque si luego en las de su pueblo no vienen. Yo mismamente, a ver, yo me puedo considerar profesional, ¿no? No comerciante, pero sí divulgador. Soy profesional. Entonces, a mí me compensa más agarrarme cuatro días e irme a la convención de Múnich que decir, me voy a la de Burgos, me voy a la de Segovia, me voy a la de Salamanca y a la de Oviedo. Mejor que irme a esas cuatro, me agarro y me voy a la de Múnich o a la de Berlín o a la de Nueva York. Sí. claro, eso no se podía hacer fácilmente en los años 90. Me vayas cuatro días si no quieres. Y eso es, y si no tengo cuatro días y nada más tengo el fin de semana, pues me voy el fin de semana y se acabó. Claro. Claro, pues, eso, ese cambio de mentalidad parece que la gente está más concentrada. Ahora mismo es, hace falta convenciones concentradas. No puede haber muchas convenciones pequeñas porque no, no hay masa crítica de coleccionistas que vayan ahí a gastarse los dinero. No tiene sentido que un tío esté andiendo hoy me voy a Salamanca, mañana a Tragota, mañana a Tragota, porque es que no va a compensarlo, no va a compensarlo. Pero si se pudieran hacer en España unas pocas convenciones muy concentradas, sí podrían ser muy exitosas de público y si hay público hay comerciantes, eso seguro. Digamos, el comerciante van, si hay público, van. Y también el tema de la organización también se podría como orientar más al siglo XXI en el sentido de que veo las convenciones en España por no más general hacen muy poco esfuerzo de marketing y muy poco esfuerzo para atraer al coleccionista joven también, en ese sentido. Supongo que sí, más temas de redes sociales y eso. Y de darse a conocer de que yo me he llegado a perder varias convenciones antes cuando estaba empezando ya no, porque ya estoy muy pendiente de ese tema, pero cuando yo estaba empezando me he llegado a perder varias convenciones porque no sabía qué se estaban haciendo y se estaban haciendo a 100 metros de mi casa. ¿Cuántas convenciones patrocinan el blog numismático? La de Vigo y Carlos Alcaraz. Dos al año y luego el evento numismático de Madrid ahí yo soy patrocinador de la organización. Eso va aparte, ¿no? Ahí estamos dando mucha calla en redes sociales, pero quiero decir que hay empresas que llevan 30 años haciendo convenciones y lo más publicidad que te hacen es una marquesina en un autobús. Bueno, pues ellos sabrán. Si la gente no va, pues... Bueno, yo creo que con esto hemos hablado de un montón de temas. Salvo que alguien quiera comentar algo más, yo creo que aquí cerramos. Sí, ya lo vamos cerrando. Vale. Bueno, pues nada. Muchas gracias a todos los que nos han escuchado. Un saludo a todos. Un saludo y gracias a vosotros. A todos. Adiós.